Soy Javier Galparsoro y soy el fundador, uno de los fundadores de C.A.L.O.S.C.A.D.I. Sencillamente porque alguien tenía que fundarlo y me tocó a mí. Y me tocó a mí porque yo era parte del mundo pero no lo sabía hasta que el mundo vino a mí y me interpeló. Y tuve que comprarme el mapa Mundi porque no sabía dónde estaba el resto del mundo y no sabía lo que pasaba en el mundo. A partir de ese momento toda mi vida he estado presidida por el conflicto, por la guerra, por la devastación, por la persecución, por la tristeza, por el exilio. Y esto lógicamente a alguien que no ha sufrido y que no ha vivido más que en la abundancia, que sigue comiendo tres veces al día, que ha podido estudiar una carrera, que no ha huido de su país porque vive en libertad y en paz, lógicamente me ha supuesto una interpelación grande que me ha permitido también devolver, si se puede decir así de una manera gráfica, a las personas refugiadas una buena parte de la plusvalía que uno recibe gratuitamente. Porque un día descubres que estás 40 centímetros simplemente más arriba de lo que es la abundancia, la miseria, la guerra y el dolor. Así que lo único que espero es que el resto de mis días no sean tranquilos porque el mundo es un absoluto caos, el mundo de la persecución, me refiero, y el mundo de los refugiados. Y que no me acostumbre nunca a esa dolorosa estadística que otros padecen y a esa suerte de fatalidad que preside a una buena parte de la humanidad en la que yo no me encuentro porque decía un poeta de mi generación que soy bueno puesto que llevo una buena vida. Si 20 años no es nada, decía el tango, 25 deben empezar a ser algo. Así que, Cérez Euskadi, os pido que duréis otros muchos más y que sigáis atendiendo y cuidando de todas las personas que acuden a nuestros servicios, pues exactamente igual que si fueran nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros abuelos, nuestros padres. Nos necesitan y nosotros a ellos. Larga vida, Cérez Euskadi. Larga vida, Cérez Euskadi.